Venezuela Y como dice el líder Lo mejor que nos puede suceder a los venezolanos Es que nos vaya bien a todos Y la única forma de lograrlo Es trabajando juntos con nuestro país Si se puede Nico Quim, 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 quim Para ti mi Venezuela De coro para el mundo En Venezuela En Venezuela Llevo tu luz y tu aroma en mi piel Y el cuatro en el corazón Llevo en mi sangre la espuma del mar Y tu horizonte en mis ojos No envidio el vuelo ni el nido al volvía Soy como el viento en la luz Soy como el viento en la luz Siento el caribe como a una mujer Soy así que voy a ser Soy desierto, selva, nieve y volcán Y al andar dejo mi estela El rumor del llano en una canción Que me desvela La mujer que quiero La mujer que quiero tiene que ser Corazón, fuego y espuma Con la piel tostada Como una flor De Venezuela De Venezuela Con tu paisaje y mis sueños me iré Por esos mundos de Dios Y tus recuerdos al atardecer Me harán más corto el camino Entre tus playas quedó mi niñez De entidad, de hielo y el sol Y esa nostalgia que sube a mi voz Sin querer se hizo canción De los montes quiero De los montes quiero la inmensidad Y del río la juarela Y de ti, de ti, los hijos que sembrarán Nuevas estrellas Y si un día tengo que naufragar Y el tifón rompe mis velas Y enterrarme mi cuerpo cerca del mar En Venezuela Hoy desierto, selva, nieve y volcán Y es que al andar Yo dejo, yo dejo, yo dejo, yo dejo Yo dejo mi estelar La mujer que quiero tiene que ser Corazón, ja, ja Un poquito de fuego y un poquito de buena De los montes quiero la inmensidad Y del río, de ese río la juarela Los colores de mi bandera Para mi tierra, baby Y si un día tengo que naufragar Y el tifón rompe mi estela Soy desierto, selva, nieve y volcán Y al andar, yo dejo y sigo dejando mi estela La mujer que quiero tiene que ser Un arroz, un clavel y un pedazo de piel Tostadita En mi Venezuela Por una Venezuela libre Por una Venezuela alegre Daremos nuestro calibre Aquí nadie pierde No queremos más odio Queremos ser más unión Más solidaridad con los hombres Y más trabajo con producción Necesitamos compromisos Necesitamos un plan de nación Venezuela si se puede Los recursos si se tienen Tenemos playa Tenemos montaña Tenemos selva Tenemos llano Solo nos falta obrar como hermanos Y como dice el líder Lo mejor que nos puede suceder a los venezolanos Es que nos vaya bien a todos Y la única forma de lograrlo Es trabajando juntos por nuestro país Si se puede ¡Ni-co-kin-kin-kin-kin! Para ti, mi Venezuela ¡De coro! ¡Para el mundo!